... Yo creo que hoy es un día extraordinariamente importante... ...para la Comunidad de Madrid... ...estábamos inmersos en una situación realmente complicada... ...donde la primera empresa aeroespacial de nuestro país... ...tenía dificultades de cara a su consolidación... ...y a su desarrollo estratégico... ...por la falta de espacio suficiente... ...para poder ampliar los proyectos de la compañía... ...por eso facilitamos el suelo... ...supone duplicar la actual empresa, la actual industria... ...hemos conseguido la fidelización de la empresa... ...y su asentamiento aquí... ...hemos conseguido también ampliar la actividad... ...con nuevos proyectos... ...y el principal centro de producción es aquí... ...en Getafe de Madrid... ...y también algo muy importante... ...conseguimos consolidar... ...un altísimo volumen de empleo... ...son 45.000 las personas que... ...directa o indirectamente... ...trabajan o dependen de esta fábrica de Airbus... ...pero no sólo eso... ...no sólo consolidamos el empleo con esta decisión... ...hacemos algo muy importante... ...se van a incrementar en 9.000 los puestos de trabajo... ...de esta empresa en los próximos cuatro años... ...gracias a esta decisión... ...estamos consolidando nuestra industria aeroespacial... ...y el liderazgo que tiene Madrid... ...tenemos prácticamente el 60% de la industria nacional aquí ubicada... ...tenemos casi el 50% del PIB de este sector ubicado en Madrid... ...tenemos el 45% del empleo de este sector también ubicado en Madrid... ...y desde aquí se produce el 60% del total de las exportaciones... ...que se hacen en esta industria por parte de Madrid... ...en concreto en esta fábrica se exporta prácticamente el 80%. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!